Para contar una historia tiene que ser verdadera En el rancho Cacalote, de Petongo, Zacatecas Ahí nació un gallo fino, de esos que se les respeta Su nombre es Raúl del Bermúdez, ya mucha gente lo cuenta Que es un charro muy valiente, donde quieran lo demuestran Para trabajar caballos, siempre les puso la muestra En su caballo retinto, donde quiera él se paseaba Allá en Jerez, Zacatecas, Santa María y Tlacozagua Ahí se paseaba tranquilo, siempre buscando charreadas Ya me imagino en la caja, rodeado de mis parientes Y el día que me llegue el hora, quiero ver caras sonrientes No quiero llanto de nadie, de mi familia presente Así decía un tallo de oro, que era de corral muy fino Y hoy le brindó este homenaje, que tiene bien merecido Señor Beto Quintanilla, el vero, el león del corrido De rey, Rosa, Matamoros, de Brosville hasta Laredo Se reconoce tu fama por todo México entero Y en los Estados Unidos, tú siempre fuiste primero En tu camaro Lujoso, partiste con rumbo al cielo El último contrabando, lo llevara con San Pedro Fuiste el número uno, y un ídolo para el pueblo Él es Roberto Gutiérrez, a nadie se le ha rajado Siempre dices mejor solo que andar mal acompañado A Roberto le apasiona 100% los caballos Nunca anda de presumido, y siempre anda bien montado Pues tiene cuacos muy finos en su rancho preparado El jaripeos y charreadas siempre lo verán paseando Contento con sus amigos, pura cerveza tomando Ahorita allá en Pumatejas es donde se anda paseando Él se la pasa tranquilo, paseando por todos lados A nadie le busca pleito, pero tampoco es dejado Si hay alguien que tenga dudas, que le brinquía los sembrados Por una hermosa morena Perdí mi vergüenza toda En Houston, ciudad norteña Andando en la canterola Era una salvadoreña Por el barrio de Magnolia Un sábado muy temprano Me fui para el terrestar Y de ese salón, por cierto Pronto me la fui a llevar Para mi departamento Que tenía por la canal Yo la rodeaba en mis brazos La tibia por de verdad Y con un negro bien gacho Pronto me fui a traicionar Se fue por la navigation A vivir por el Morsain Lucio así lleva por nombre Hernández es su apellido Con su toro el 24 Por todos es conocido Ganadería la 3X Donde quiera te has lucido Tráiganme una de bucanas Y un tequila del más fino Desertores de San Luis Toquen mi último suspiro Y esa reunión en la sierra Mi corrido preferido Ya en la sierra la fiesta se celebraba Cantaban las mañanitas Cantaban las mañanitas Especial Pound Camarada El más cabrón de los chivos Jefe de la manada Como era de suponerse Puro perrona Y entraba Jefe de grandes carteles Tenían su mesa privada Tenían su mesa privada Pino perico y mujeres Aquella noche Aquella noche sobraba Señores propongo un brindis A salud del festejado Decía un judicial corrupto Colmando en todo el estado Y que toquen los desertores Puro corrido pesado Un racista americano Quiere echarme de esta tierra Porque nací mexicano Y un día cruce la frontera Yo no vine desde Irlanda De Alemania o Inglaterra Dice que soy emigrante Que no tengo documentos Y porque llegué mojado Aquí no tengo derechos Así lo pregona un pacto Racista y sin sentimiento Amigos de Mickey Mouse Odiado en el mundo entero Un magnate que presume Su arrogancia y su dinero Novio de la Panta Daisy A un tal bonal me refiero Celebraba Cantaban las mañanitas Especial pound camarada El más cabrón de los chivos Jefe de la manada Como era De suponerse Puro perrón Perrón Allí entraba Jefe de grandes carteles Tenían su mesa privada Vino perrón de los chivos Vino perico y mujeres Aquella noche sobraba Señores propongo un brindis A salud del festejado Decía un judicial corrupto Colmando en todo el estado Y que toquen los desertores Puro corrido pesado 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 Yo no le temo a la muerte Tampoco al peligro Yo soy un buen gallo Yo tengo mucho dinero Pa' comprar el mundo Pero yo no quiero Porque si yo lo comprara Yo les aseguro Que sería un infierno De sur a norte Yo llevo Pa'quetes de polvo Pa' los huerfanitos Esos que no tienen madre Se atascan de polvo Pa' andar bien contentos Casi entrando el 2007 La guerra se desataba Más de dos mil federales Hasta Michoacán Llegaban para acabar Con los narcos Y la mafia organizada A Durango y Sinaloa Llegaban mil efectivos En Guerrero y Tamaulipas Según los operativos Palaceras donde quieran Quedando muertos y heridos Y el mero quince de agosto Haciendo una operación Se encuentran muchos millones Alcatear una mansión Según propiedad de un chino Llamado Seili Yigón Anda una cuatro por cuatro Recorriendo carreteras La maneja un mexicano De San Luis A la frontera De la frontera Chicago Y no podrán detenerla Cada que sale a terreno Esarran cuatro por cuatro Lleva un clavo bien metido Que no podrán encontrarlo Y si lo encuentran los perros Van a volar en pedazos Nadie podrá detenerla Solo ese fiscal de hierro Pero se la va a ripar Se puede ir al cementerio El mexicano es cabrón Y ya conoce el infierno Quise hacerle unas letras Al mejor de los amigos Ay mi Santa Catarina Como tienes gallocinos Como tienes gallocinos Juan Rambos lleva por nombre El hombre al cual me refiero Buscando cambiar de suerte Buscando cambiar de suerte Se cruzó pa'l extranjero Aunque le sonrió la suerte Solo a querencia el dinero De ese ranchito del coco Ahorita se encuentra ausente Su padre Aponina Ramos Siempre lo lleva en la mente Le agradece sus consejos Siempre los tiene presente El muerto de la mafia Sus hijos y su mujer Ese día lo acompañaban Pero antes de que saliera La red ya le preparaban Lo llevaron a Laredo Y de ahí hasta Puente Grande Se miraba peligroso Nomás al comunicarse Esta vez no lo soltaron Se arriesgaron a espinarse La banda de celadores Y el jefe de esos macuarros Se quedaron sorprendidos Ya cuando lo encarcelaron Como toditos Los reformados Los saludaron Llegó una orden De arriba Que tenían que extraditarlo Los ricos querían Llevarse al pescado Enjabonado Lo querían en charolita Con lechuguita Y dorado Los agentes federales Al pescado se llevaron El amador El amador es un hombre Todos muy conocido Un día salió de San Luis Cuando Estados Unidos Hoy radica en Houston, Texas También sus seres queridos También sus seres queridos Con sus botas de avestruz Que tiene que su tejana En su buena camioneta Gastando muy buena lana Siempre lo miran pasear De Houston hasta Luisiana El amador es un hombre De la zona Nativo De la furbosa Mi tierra como ninguna No piensen Que es poca cosa De gente amable y tranquila Pero a la vez peligrosa Hoy quise hacerle un corrido A un hombre reconocido En los negocios El business por todos Es muy querido Matámonos Tamaulipas Tuecai Que nunca te olvido Demetrio Morales Sánchez Su nombre Escúchenlo bien En una comer Paseando Mi gente Siempre con él Le gusta todo lo bueno Siempre lo verán al cien Hace unos años Salió De gano Seres queridos Con Valen Ya se internó En los Estados Unidos Hoy radica en Nueva York En la tierra De los gringos Nunca olvida A su familia Año con años De mirar En su F-150 Masear Abajo Y pa' arriba En bailes O jaripeos Ay que bien Goza la vida Leonardo Hernández Galván Así es Su nombre De fila Trabajando Honradamente Supo sacar Su familia La suerte Lo favorece Y anda en su tierra Querida Traigan Unos 24 Pa' festejar Con mi gente No niego Nunca Mi tierra Yo soy Del mero Tampete Muy cerca De tan la cut Del salto Y rancho Del puente También en San Luis Hacia aire Dice contento Leonardo Un saludo Un saludo Hasta tan luz Ya se me estaba quedando Nos vemos El próximo año Si Dios Me sigue cuidando Por eso ¡Gracias!